Universidad Técnica de Machala Este es un aporte de la Dirección de Investigación Consejos para Autores Consejos para Autores es una iniciativa del Centro de Investigación y la Editorial UTEMACH para atender la siguiente pregunta ¿Cómo conectar los contenidos de los artículos científicos encontrados? En la cápsula anterior aprendimos los beneficios de utilizar un gestor bibliográfico para organizar los artículos científicos encontrados En esta cápsula explicaremos cómo conectar los contenidos de los artículos científicos a través de la revisión bibliográfica La revisión bibliográfica identifica, evalúa y sintetiza la literatura relevante dentro de un campo de estudio Esclarece cómo el conocimiento ha evolucionado dentro del campo destacando lo que ya se ha hecho, lo que es generalmente aceptado lo que está surgiendo y cuál es el estado actual del pensamiento sobre el tema No se debe confundir la revisión bibliográfica con una bibliografía comentada pues la bibliografía comentada consiste en una serie de fuentes presentadas por separado dentro de una serie de párrafos aislados Una revisión bibliográfica se caracteriza por conectar y reunir una serie de fuentes generalmente dentro de un solo párrafo o incluso en oraciones Una manera de conectar los contenidos es a través del análisis y síntesis de los artículos que estamos leyendo Por ejemplo, en el artículo A se ha identificado un concepto clave en nuestra investigación Hemos encontrado también que el argumento del artículo A está respaldado en el artículo B Este concepto clave, respaldado por el artículo B, es a su vez respaldado por el artículo D Sin embargo, también se ha encontrado un artículo C que contradice el argumento presentado en el artículo A Una forma de presentar estos contenidos es agrupando los textos que respaldan el concepto clave artículos B y D y explicar que el artículo C presenta resultados contradictorios Más adelante, es necesario examinar las diferencias metodológicas o cualquier otra razón posible de los resultados contradictorios Otra forma de conectar los contenidos de los artículos es a través de una matriz de revisión bibliográfica que tiene en sus columnas aspectos importantes como el objetivo, el método, la muestra, entre otros En cada fila de la matriz de revisión bibliográfica se ingresan los artículos A medida que complete su matriz, comenzará a obtener una visión más clara de cómo se relacionan las diferentes fuentes y reconocerá patrones que pueden no haber sido inmediatamente visibles antes En nuestra próxima cápsula presentaremos Cómo promover prácticas de investigación colaborativa Esperamos que esta cápsula audiovisual haya sido de mucha utilidad para ustedes y que nos sigan sintonizando en nuestras redes sociales Muchas gracias Universidad Técnica de Machala Dirección de Investigación Cómo promover prácticas de investigación